La pareja oriunda de la comuna de la cisterna se encuentra indignada y apenada por lo que tuvo que vivir su hijo menor, ya que éste estuvo apenas tres horas en el jardín Playgarden donde regresó a su hogar con varias mordeduras en su cuerpo. Tal fue la gravedad de las mordeduras que recibió el pequeño que debió constatar lesiones para así poner una denuncia y tomar acciones legales contra el establecimiento. Lo llevamos felices, primer día del jardín. Lo llevamos a las 13 y lo pasamos a buscar a las 16. Me sienta la directora antes de entrar y me dice que mi hijo tuvo un problema con otro niño, que el otro niño lo había mordido. Y uno como papá lo encuentra lógico, porque son niños, pero una mordida. Y lo que sucede después es que sale con un tema de que mi hijo tiene una intolerancia al dolor excesiva y yo no entendía por qué me lo decía hasta que él sale, me ve y el que es tan risueño, se pone a llorar, señaló el padre del menor Nicolás Rivas a Chilevisión. El padre asegura que volvió al establecimiento en busca de alguna explicación del por qué su hijo había vuelto así a su hogar, pero en el jardín infantil no lo atendieron. Fue por ello que Nicolás dio a conocer el aberrante caso a través de las redes sociales para que éste se hiciera viral y se conociera en todo el país.